Música Quiero que no me olvides cuando te vayas lejos de aquí Quiero que tus recuerdos cuando te vayas lejos vuelvan a mí Paso días y los sobrenales mirando al mar Mirando al horizonte de tu bebé Mirando al horizonte de tu bebé Pero la mañana me de cerca al despertar Deja correr tu llanto para que calme la soledad Paso días y noches sobre la arena mirando al mar Mirando al horizonte de tu bebé Mirando al horizonte de tu bebé Dile a la luna blanca que nos ampare Mirando al horizonte de tu bebé Dile a la luna blanca que nos ampare Mirando al horizonte de tu bebé Dile que has querido y te olvidas de nuestro querer Todavía si no te sobran y miras tu amor Miras dolor y fruto, eres tu poder Miras dolor y fruto, eres tu poder Miras dolor y fruto, eres tu poder